Bueno, 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 cuanto mamoneo, seguramente, Guilherme Tomacini, esté un poco jodido, porque el cabrón de Roma761 ha ganado la carrera, liándose a la última curva y saltándomela, bueno, la penúltima, perdón, ahí va la hostia, vamos a continuar y ver que es lo que nos acontece con este podio en esta primera carrera de este, y esta primera victoria. Aquí podrás ver los resultados de la carrera, los pilotos aparecen en el orden que han cruzado la meta, junto a la puntuación que han obtenido, en caso de que el torneo se asigne puntos a los equipos, también, mierda, vale, no lo vi, los últimos mejores pilotos, perfecto, pues ahí estamos, primero, Raguachis de 261 Channel, con el equipo Silverback, y esta es la clasificación general, perfecto, continuamos con la carrera número 2, a ver si destaco, si voy a hacer una clasificación de verdad, hay lluvia, y no voy a tocar al reglamento, La verdad me ha gustado como estaba el reglaje en la anterior carrera, oh, mierda, ah, vale, claro, oh, segunda carrera del circuito, salgo 18, pero venga amigos, que sois, sois una banda de tortugas. Que me echan fuera ya, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos tocando en la mora. Bueno, se ve un cagao, que bueno. Claro, saben que soy el bueno, saben que soy el bueno, que los estoy puliendo, que me quieren echar. Bueno, tampoco me voy a crecer, porque igual, igual en esta ni acabo. Pero vamos a octavos ya, chicos. Y no hemos hecho ni un cuarto del circuito. Está molando mucho el juego, eh. Está muy bien hecho. A nivel de conducción, a ver, tampoco voy a decir que es una auténtica barbaridad y una maravilla, porque estoy jugando con el mando. No tengo volante, si tuviera volante, pues hablaríamos de otra cosa, que sensaciones, como va, como tal. Con el mando, pues eso no lo tienes. Pero bueno, y no sé si he estado muy callado durante toda la carrera, pero es que hablar mientras conduzco nunca lo he hecho en un videojuego. Entonces, pues como que es un poco complicado mantener la concentración mientras os estoy comentando las jugadas. De hecho, creo que estoy haciendo una cagada de tiempo ahora mismo, porque no estoy pillando a los de adelante por estar hablando. Pero bueno. Vamos a por ellos, venga. Tomachini. ¿Dónde está la curva? Venga. Vamos, séptimos. Tenemos ahí, eh. Yo creo que podemos. Si frenan así, me los trago a todos. Vamos, quintos. Venga, va, 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 va. Vamos a por Malte. ¡Uh! Te van en la posición, Malte. Y ahora por Dani. Vamos a por Dani Fernández. Este que es el de la tele. Vamos, vamos, voy yo contigo con la curva, venga. Va, 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 va. Que los tenemos ahí, al tercero y al segundo. No te salgas. No te salgas. Uf, lo tenemos complicado, pero yo creo que es posible, eh. Así no es muy posible. Venga, 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 venga. Mierda, joder. Que mierda curva acabo de hacer. Va, 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 va. Que los tengo que coger, joder. Por lo menos otro podio. Venga. A por el Tomachini. Sí. Y es que está ahí delante, claro. Uf. Está jodida la vuelta esta, eh. Estoy haciéndolo un poco como el culo. En comparación con la anterior. Uf. Mierda. 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 Quedó quinto. Bueno, recuperé la posición. Uf, uf, uf. Uf. ¿Hay más vueltas? No, vale, ya me parecía. Bueno, no pudo ser. Hemos quedado cuarto en estas. ¿Quién quedó de primero? Ese. No sé quién es. Cameron. Volkan. Dani Fernández. Yo. Malter Hu. ¿Dónde está el Tomachini? Tomachini. El 20. Tomachini. ¿Qué te pasó, Tomachini? Pues mira, de puta madre. Vale, he conseguido 12 puntos. O sea, tenemos 37. Vale, vale. Clasificatoria tal, tal y cual. Vale, más uno, más uno, más uno. Clasificación general. Bueno, bueno, bueno. Estamos primeros. Mantén esa primera posición con 37 puntos. Ahí estamos. Bueno, estuvo nada mal. La primera toma de contacto, primera carrera, primera, fin de semana de carrera. Dos carreras. La primera, una victoria. Primer puesto, tras haber salido puesto número 20. Segunda carrera, cuarto puesto, después de haber salido del puesto número 18. Lo que es el primer fin de semana del modo historia. Espero que os haya gustado este primer fin de semana dividido en dos capítulos. Para el próximo es posible que lo haga todo en uno, porque bueno, en este caso he hecho una clasificación y demás. Posiblemente en los siguientes capítulos no haga la ronda de clasificación. O al menos meteré los highlights de la ronda de clasificación y no la meteré prácticamente entera. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Como siempre, like si os gusta y no dislike. Me gustaría que me dejáis vuestros comentarios, qué os ha parecido, cómo lo he hecho. Qué cosas puedo mejorar. Qué consejos me podríais dar en el reglaje del coche. Qué ajustes le podemos hacer, ¿vale? Y bueno, pues todo ese tipo de cosas. Continuamos con Rogue Machine 161 en el siguiente capítulo. Continuamos con una historia y esperemos llegar a lo más alto. Muchas gracias. Chao.